Maribel Guardia volvió a hacer lo que pocas veces hace en redes sociales, aparecer en un ardiente bikini y mostrando su trasero al estilo Janet García. Con más de 115.000 likes la foto de Maribel Guardia deja en claro, que es una de las mujeres de la pantalla chica con uno de los mejores cuerpos ya que como todos saben la bella mujer de 59 años, es amante del ejercicio. Por si fuera poco, la fotografía de la costarricense es la que más cuenta con likes ya que como se dijo en un principio son pocas las veces en que Maribel Guardia, decide darles gusto a sus fans y enseñarles su trasero. Que bonito paisaje y su tatuaje le mando saludos desde El Salvador, que cuerpazo señora, ya quisiera ese cuerpo para un fin de semana. En esta nota.